La verdad que estoy muy bien, la verdad que a nivel familiar muy, muy bien. El programa Socialite de Telecinco España revisó con lupa las apariciones de Piqué y se encontraron con un en vivo realizado hace un año y medio en el que Clara Chiamarty se cuela varias veces, le ayuda a Piqué incluso con problemas de transmisión y se para a abrirle la puerta a sus amigos. Las prendas de vestir de Clara Chiamarty también dan la impresión que está cómoda y sin reparos en una casa que parece conocer a la perfección por los reflejos y sus desplazamientos. El día que se hizo esta misión en YouTube, Shakira estaba por fuera de Barcelona con sus hijos y le escribió este trino a Piqué felicitándolo. Muy orgullosa de ti, tu equipo, tu club, así como nosotros, tu familia, siempre contamos contigo cuando más te necesitamos. Las incógnitas ahora son muchas. ¿Desde entonces Piqué y Clara Chiamarty tenían una relación? ¿Shakira lo ignoró todo este tiempo? ¿Qué prima más en una situación así? ¿Piqué defraudó incluso la lealtad de Shakira? ¿Qué no, el hombre? ¿Y ahí? O sea, ¿lealtad o infidelidad? ¿Qué creen ustedes? No, el hombre, fatal de respeto. O sea, si Piqué me cae gordo antes, después de esto me cae tres veces más gordo. ¿Pero ustedes creen que existe diferencia entre lealtad e infidelidad? Claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿La lealtad o la deslealtad estás hablando? ¿Qué? ¿Deslealtad e infidelidad? ¿Lealtad es entrega absoluta? ¿Infidelidad es ruptura de esa entrega absoluta? ¿Tú crees que hay diferencia? Yo creo que aquí hay una infidelidad monumental y descarada. Desde hacía mucho tiempo estaban siendo infieles. Yo creo que todo infieles es leal. Pero uno puede... ¿Usted se cuenta el pantalón, pantaloncito? ¿Cómo se... O sea, trabajando no está. No, además en la casa de Piqué estaba muy cómoda. Pero una persona puede ser infiel, ileal. No. Porque, ¿sabe qué? Es una discusión filosófica, ¿no? Es casi decir que es un canalla honesto. No, yo fui infiel, pero yo amo profundamente a mi pareja. Ojo, no quiere decir que una persona no pueda ser infiel y amar profundamente a su pareja. Claro. O sea, puede ser infiel y... Claro, porque deseo y amor no necesariamente caminan juntos. Tenemos que aceptar eso. Y los seres humanos somos ambíguos, somos inconsistentes. En el amor tenemos esa dificultad de aceptar. O sea, ser humano nunca va a ser extremos. Vamos a siempre caminar en esa zona de la inconsistencia. Pero hay una palabra muy importante cuando se habla de relaciones amorosas. Ética. Nadie quiere ser humillado. Sea públicamente, sea privadamente. ¿Y la ética qué es? Es esa capacidad que tenemos de tomar decisiones todos los días. De reflexionar, de pensar. O como decía el filósofo Paulo de Tarso, todo puedo, pero no todo me conviene. O sea, lo que usted está diciendo es que lo grave es que haya sido pública la humillación de Shakira. O privada. Porque nadie quiere, o sea, el ser humano tiene ese lado de la inconsistencia, de la duda constante. Uno puede estar, Giovanni, muy enamorado, pero puede que no sienta deseo por su pareja. No vale eso. Pero uno no mete la mano a la casa, Flavia. No, o sea, el límite es en medio de esa inconsistencia. Es la ética, es la ética. Tú tienes un compromiso con una persona de monogamia. Ok, ya dijimos acá que el destino lógico de toda relación es la infidelidad. ¿Por qué? Por las inconsistencias del ser humano, por la ambigüedad del ser humano. Ok, pero el tema está cuando tú rompes ese contrato de la exclusividad. Ah, entonces, si tú te comprometes a una ética, lo mínimo es que tú pienses y por lo menos pongas a la otra persona al tanto. O como se dice, al chiste, ¿no? ¿Alguna vez estuviste en un trío? Sí, pero no me contaron. Es más o menos ese el chiste, ¿no? Yo sí estuve, pero no me contaron. Fue el caso de Shakira. Estaba en un trío, pero nadie le contó que estaba en un trío. Ahí fue un tema de ética. Lo que hizo, ¿por qué fue eso? No es que fue desleal o fue solo infiel. Fue antiético. Tuvo una oportunidad de pensar. Pero yo oí con atención la nota de Marcos, entre otras cosas porque yo no soy experto en el tema de Clara Chía, ¿no? Eso sí es evidente. Pero estamos suponiendo que en ese momento ya eran pareja o ya estaban teniendo su rollo. ¿Tú no crees que mucha intimidad o nos lleva a cama o a pelea? Sí, por eso, pero... Intimidad en exceso, dentro de la casa, en pantaloneta, nos va a llevar para la cama o a pelea. No tenían intimidad, pero no necesariamente tenían una relación. Pero tenían algo. No, Mauricio, con esa ropa y ese peinado... No, no, ya le ha pasado. ¿Cómo se peinan las infieles? No, pues, si usted la vio, se va a decirle al taco, una cosa aquí en la cabeza, una ropa súper relajada. Es decir, ellos sí trabajaban juntos desde hace rato, pero si a mí el jefe me dice que no tiene por qué invitarme a la casa a trabajar, eso no tiene por qué pasar, para eso tenemos una oficina. Pero supongamos al jefe me invita. Además me invita cuando la esposa no está. Bueno, no me parece, pero bueno, uno va. Uno no va vestido así, uno no va peinado así, tan relajado. Ahí ya había pasado algo. Es que mucha intimidad pasa eso, te lleva a la cama o te lleva a una pelea. Sí. Hay que tener una capacidad de poner límites muy fuerte, pero ahí entra la ética. Si tú tienes una pareja, está en tu casa, tú tienes esa potencia de pensar, de tomar decisiones constantemente. Y en el caso de Piqué, no tenía ética. Sí. O sea, yo hago lo que manda mi deseo y después yo veré lo que hago. Imagino, además, ¿vieron? Coincide con el mensaje que le envía Shakira de tu familia. ¿Te ama? Yo no sé qué había hecho bien el Piqué y ella. Yo no sé si el mensaje es como si Shakira ya supiera lo que estuviera pasando. Sí. Esa parte del texto donde dice, aquí somos tu familia, que siempre contamos contigo. Yo quiero destacar algo. Ustedes han visto la habilidad de Marco para graficar las notas. En el momento en que aparece el texto de esta nota, la cara de imbécil que tiene la imagen de Piqué. ¿Lo vieron? Bueno, aunque no pase nada, Marco es un cizañero tremendo. Él es muy bueno para crear cizañas en el mundo. Conclusión, Piqué, me cae muy gordo. Ay, ay, ay. Y no lo voy a perdonar. Calma, Paula. No, eso no se le hace a Shakira. A la mamá de sus hijos. No le metieron la mante a la casa. No, eso no se le hace a Shakira. 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 No se le hace a Shakira.